Y Líderes Podcasts. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a Y Líderes Podcasts. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos con la última tanda de la tarde aquí en el Retail Day participando con Líderes Podcasts y con E-Commerce Room. En este momento tenemos la oportunidad de presentar a una eminencia, podemos decir, o no te sientes muy cómodo, del ecosistema de E-Commerce. Así que nada, presentar a Salvador, director de E-Commerce de Bodeza. Salvador, gracias por sumarte con nosotros y quieres presentarte, contarnos un poco de ti. Muchas gracias. Soy Salvador Arias, soy director de E-Commerce de la Marina y del Bodegón. Tenemos cuatro años ya que lanzamos nuestro canal digital. Estamos con Vitex y traemos muchísimas cosas por hacer. Mirá, creo que para ser sincero, fueron una de las empresas que más ruido hicieron en los últimos años, ¿no? De innovación, de siempre generando un caso de éxito. La verdad que se le notó mucha atracción, obviamente, detrás de tu estrategia. Pero para nosotros es muy importante compartir, sobre todo con la gente que nos está escuchando y que luego esto va a salir en nuestros podcasts, que nos cuentes un poco del lado de la estrategia de ustedes qué representa o cuánto representa, mejor dicho, el E-Commerce para ustedes como compañía, ¿no? Y te pregunto este número porque pasamos de un momento donde obviamente la cuota de E-Commerce era muy importante y muy relevante y creo que estamos llevando todos a una normalización que nos lleva a pensar estratégicamente cómo incrementarlo. Pero bueno, si nos quieres contar un poco de eso. Sí, fíjate que nosotros arrancamos hace cuatro años en plena pandemia. Nos agarró impresionante a toda la industria el poder transformar el modelo tradicional a un canal digital. Ha sido cuatro años de pura construcción, de innovación, de buscar y entender al cliente digital donde estamos en la región, donde estamos ubicados. Y obviamente ha sido un crecimiento desde que arrancamos al día de hoy, hemos crecido 500%. Es impresionante la adopción de la tecnología en la zona donde estamos ubicados. Y al día de hoy ya cubrimos el 3% de lo que vende el canal tradicional. No ha sido fácil. Es llevar al cliente tradicional, el que le gusta estar en la tienda, a probar el canal digital. Nos hemos educado mucho en lo que es la experiencia del cliente. Trabajamos muchísimo en que el cliente encuentre lo que buscas, cero fricciones y que le llegue rápido su pedido. Es lo que hemos estado trabajando últimamente. 500% suena a un estrés constante, pero de todos los puntos más allá del 3% y saber un poco hacia dónde van, creo que deben haber pasado mucho tiempo o invertido mucho tiempo en esto de escuchar al cliente. ¿Y cómo lo escucharon? Porque hay como distintas teorías. Lo escucho digitalmente, lo encuesto, llamo, le pregunto. A veces hay modelos de negocios que uno tiene que ser más tradicionalista para escuchar al cliente y a veces más innovador. Pero contanos un poco eso, porque no es fácil que sean 500% tan sostenidos y tan sólidos como ustedes. Básicamente lo que hemos entendido al cliente digital, lo hemos llevado en el canal tradicional al canal digital. Hemos arropado muchísima tecnología, muchísima innovación. Hemos estado muy de cerca con el cliente. De hecho, planes de capacitación del mismo equipo es entender al cliente. O sea, es ir a entregar el paquete para que nosotros podamos entender al cliente, cómo lo recibe, cómo lo empaca. El entender muy de cerca al cliente. Sí hemos incrementado a nuestros clientes nuevos, pero el entendimiento es hacia los clientes que siempre hacen recompensa. El entender por qué no van a comprar. La recurrencia. El entender por qué no van a comprar en un mundo de saber, 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 y nos atacamos muy de cerca a esos clientes. Y con respecto, ahí cerradora, perdón a todo lo que nos están escuchando por el ruido, estamos justo cerrando el evento, cosas pasan. ¿Cómo fue el crecimiento en lo que va del año? ¿Vienen cumpliendo las metas? Cuando hablamos con diversas industrias, particularmente el retail, creo que fue un momento, un hot sale bastante confuso, ¿no? Por momento país, situación país y demás. Pero, ¿cómo están ustedes con respecto a su cuota? ¿Y qué planean hacer distinto en la segunda mitad del año? Que también todos ya nos empezamos a preparar para un buen fin. Todos nos empezamos a preparar para las ventas de fin de año. Entonces, ¿cómo trabajan eso desde análisis de lo que pasó y estrategia de lo que viene? Ha sido un año complicado. Afortunadamente, el crecimiento que nosotros traemos en los dos canales que usamos ha sido muy bueno. El año pasado cerramos con un crecimiento del 90%. Al día de hoy, al cierre del mes de mayo, traemos un crecimiento del 70% de la cuota del año. La verdad es que ya vamos por buen camino. Hot sale sí fue complicado. Nos dieron cifras. Nos dieron cifras. Vendimos más que el año pasado, pero fue complicado por el tema de elecciones. El tema, siento que hacía falta mucho punch de la industria. El tema de más apoyo de los bancos. Creo que hizo falta muchas cosas. A lo mejor ya viene buen fin. Nos estamos preparando para buen fin. Que es una temporada omnicanal. Usamos tanto en físico como en canal digital. Y nos estamos preparando para eso. Ya al cierre de cada temporada, cada evento, hacemos reuniones entre varios equipos. Que hicimos bien, que hicimos mal. Y llevarnos a toda esa tarea para los siguientes eventos. Donde todos los stockholders nos estén apoyando para que el evento sea memorable. Fíjate que justo hoy platicábamos con otro cliente, partner nuestro, que el hot sale último había tenido un crecimiento, pero también muy relacionado al incremento de precios que hubo generalizado en el último año. Entonces, como que se analizaba en un crecimiento de, crecimos un 40%, la pregunta es, ¿cuánto de ese crecimiento vino del crecimiento por pricing per se? Que fue, creo que el gran dilema por el que estuvo pasando México en el último tiempo, con bastante oscilación de precios en algunas cosas. Y este año, año de elecciones, no es un año fácil. Pero para ir cerrando ahí, Salva, es importante. Usted es una empresa que claramente está innovando. Y cada vez hay más tecnología y cada vez hay más features y cada vez escuchamos de cosas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, me imagino haciendo esto o me abrazo a esto como cambio para el futuro? Porque, obviamente, es imposible no hablar de esto y no hablar de cómo hacemos utilizar inteligencia artificial. Todo el mundo está hablando, pero hay negocios que no necesitan inteligencia artificial para ser innovadores. Entonces, ¿cómo se están preparando ustedes para innovar en este campo en el que están jugando? Y seguir consolidando el crecimiento de acá a los próximos tres años. Gracias. El enfoque es básicamente tema omnicanal. Estamos hablando de un retail que tiene 135 años. Es una región donde está muy acostumbrada a la visita del canal tradicional. La adopción del canal digital ha sido paulatina. Sin embargo, lo que nosotros esperamos en los próximos cinco años es de que el e-commerce, tanto de la Marina como del Bodeón, sea como el canal principal de venta de las dos cadenas. Estamos trabajando en temas de innovación, en temas de tecnología. Estamos enfocándonos a cambiar el modelo de negocio de comercio unificado, el trabajar más en el punto de venta para llevarnos más clientes digitales. Estamos trabajando en la parte de digitalización de los clientes. Y eso ha sido tema cultura. Tema cultura y brindarles más opciones al usuario. Gracias, Salvador, por compartir con nosotros este espacio. Gracias a los que nos están escuchando. Esto es Líderes Podcast by Commerce Room. Trae un referente de la industria y que cierremos el evento con este testimonio. Siempre es muy importante. Así que gracias a los que nos están escuchando. Gracias, Salva. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y que disfruten. Potencia tus negocios con el Líderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.